Vamos a Lonita, que hoy nos acompaña en el 29 aniversario de la Sagradísima Idea. Este tema otro, y viene. ¿Sensación Barranco ahora sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo estamos viendo? ¿Quién viene a continuación? Mil perdones llegaron, Patrío Novas. Pero ya no llegó Don Caco. Y ahorita nos tenemos que trasladar desde aquí, jugándole a Don Caco González para llegar hasta Coyote. ¡Cumbia! ¡Guaracha! ¡Mi compadre! ¡Gracias al señor Lucio Sáenz! 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 La rumba se toca así, compadre, para que el guan-guanco se nieve, porque se abre la rueda. Allí está para Gaby de Cultura. Allí está para la famosa Chapulina Zona. La rumba se toca así, compadre, para que el guan-guanco se nieve, para que el guan-guanco se nieve, porque se abre la rueda. La rumba se toca así, compadre, para que el guan-guanco se nieve, 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 para que el guan-guanco La rumba se toca así Para huaracha No se toca así El famoso Heriberto Que me puso el nariz de botar Y ahora me hizo más famoso En las botas Si en las dos de la noche Cuando mandan Parampampai La rumba tiene valor Parampampai La rumba tiene valor Y ahora me hizo un quito Pero se va a tocar mi rito Y ahora me hizo un quito Allí está para mi chabaco el carro Y ahora me hizo un quito Parampampai La mesa, hornos y la alfa La rumba tiene valor Y ahora me hizo un quito Parampampai La rumba tiene valor Parampampai La rumba tiene valor La rumba tiene valor La rumba tiene valor Y ahora me hizo un quito Pero se quito Es pa' tocar mi rumba Parampampai La rumba tiene valor Chiquita, mamá Y ahora me hizo un quito Chiquita, mamá La rumba tiene valor La rumba tiene valor Para Chabeli Chabeli de Richard Sí, de Richard TV Porque es su esposa Échenle bien Richard Ayer en centro de la pista Viviendo el 29 aniversario Rufa Cali Desde el ojo del huracán Este tema para las señoras de las cadenas Y su señor esposo El Hugo Boss Para la malvertud De la Jusco Coyotea Más piano maestro Más piano El carnaval de las blancas y negras Algo más o menos así como National Geographic Yo playboy Blancas y negras Aquí está mi saludo para El famoso pipe Explosión rumpeta Para Juanchito Palma Jordan Mayor Toma a su abuelita bella No se vas a hacer pendejo No se vas a hacer pendejo Esto es porque sube ¿A poco no estoy chambeando? Y cuando mandan, que es muy rica Pará, la rumba tiene valor Pará, la rumba tiene valor Ya se mandó a joderle una pincha bordida al pastel Ese equipo es... Lucio, ya pártelo, hijo Pará, la rumba tiene valor Pará, la rumba tiene valor A la ventanilla número 4 Pa' que le parta a su madre el pastel Pará, la rumba tiene valor Pará, la rumba tiene valor Ay, esa para la pesta y el hueco Pará, la rumba tiene valor ¿Por qué no me dice que yo me había despeinado? ¡Ahí estaba! ¡Ja, ja, ja! Pero que me lo faltas Me hubieran pasado un peine Pa' peñármelo desde los lados Porque aquí ya lo tengo ¡Juanacha! 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 Ya se... ¡Juanacha! Mis cosas la Barbie ¿Qué digo mis cosas? Mis cosototas No me acuerdo Siguiente noche Siguiente noche Pero tocarlo al revés y con las dos manos No hay pedo que se me matan los dedos Ese famoso Beto Jackson La viga ya rumbera de azul de acuto ¿Cómo se toca el piano, chamaco? Ahora cuéles de los dedos ¡Hijo! La viga Sabraza Un número más y viene la sensación Tiene valor La lupa tiene valor Allí está para la chavita Allí está para la niña No hay la bonita Y su señor La lupa tiene valor Allá La lupa tiene valor Ese negrito Sandoval Ya se Ahora ya se me voy a pasar del tiempo Ahora que se esperen los de Coyote Estoy una hora y media de allá Háblale a Chaves Que se traigan el helicóptero Los de esta rueda Me piden los cachitos Ya que va a acabar la canción No chinguen O sea O sea O sea Ya ni qué decidir Les corre el comercio Hola